A través de una denuncia ciudadana, residentes de San Luis Río Colorado compartieron imágenes de una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, señalando que algunas de las patrullas oficiales que actualmente circulan en la ciudad lo hacen sin placas y con toda tranquilidad y paradójicamente se dedican a multar a los ciudadanos que circulan sin placas vigentes, llegando en ocasiones a confiscarles el vehículo o a quitarles el patrimonio familiar que en muchas ocasiones las familias adquieren con mucho sacrificio y esfuerzo, por lo que esta situación despertó la furia y la indignación de los ciudadanos. Y es que los oficiales de la unidad 2255 de la Policía Preventiva Municipal fueron captados por el ente ciudadano en las inmediaciones de la Plaza Herradura, escondidos estratégicamente en una esquina en plena cacería de algún automovilista que fuera sorprendido infringiendo alguna ley de tránsito como el circular sin placas, por ejemplo. Sin embargo, el denunciante quien compartió estas imágenes con la redacción de Meganoticias y prefirió el anonimato manifestó su molestia al sorprender a estos elementos de seguridad pública en una unidad oficial circulando sin placas y violando así sus propias leyes, las cuales sí exigen a los ciudadanos que las cumplan. Ante estos hechos, el equipo de Meganoticias solicitó una entrevista con algún directivo de seguridad pública o con el vocero de comunicación social del ayuntamiento para saber si es legal que las unidades circulen en ese estado, es decir, sin una placa que las identifique dentro del registro vehicular. Y bueno, esta mañana tratamos de buscar información en la dirección de seguridad pública al respecto de las unidades de la seguridad pública de los policías que como ustedes pueden observar a mis espaldas muchas de estas unidades circulan sin placas en la ciudad y bueno, esto ha generado cierta molestia entre los ciudadanos ya que pues nos llegaron algunas denuncias a la redacción de Meganoticias pues con estos señalamientos ya que algunos policías están multando a las personas que no circulan con placas, sin embargo, pues ellos tampoco circulan con estas placas, con estas láminas y bueno, pues señalan que ellos mismos rompen sus propias reglas y sin embargo exigen a la ciudadanía que pues que sí las cumpla y si no las cumplen, bueno, son acreedores a una sanción, a una multa bastante elevado o incluso hasta la pérdida de su carro, pues a la confiscación de su vehículo y bueno, pues esto genera bastante molestia entre la ciudadanía. Así que bueno, buscamos la información con la dirección de seguridad pública hasta el momento pues no nos han emitido una respuesta si es posible que las unidades circulen sin estas placas, sin estas láminas y bueno, y si no lo es porque se está permitiendo que sucede este tipo de situaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el Departamento de Comunicación y Social y sus voceros no habían emitido alguna declaración o postura al respecto, por lo que la pregunta del ciudadano continúa en el aire y a estos oficiales, ¿quién los multa o quién los vigila? Cristian Arellano, Meganoticias.